Esa es la idea, llevar valor al usuario desde que entra o desde que ve una imagen del proyecto, porque tú no le estás vendiendo como tal el diseño. Sí, el diseño desde el punto de vista estético es importante, gusta, porque es un tema de gusto, pero más allá baja el lugar. Tú vendes ese estilo de vida. Claro. Tú vendes, tengo el colegio cerca, tengo el hospital cerca. ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. José Miguel Echenique, hermano, bienvenido a Se Habla Real Estate, paisano, ubicado en Colombia. Cuéntanos, cuéntanos, José Miguel, quién eres, cuál es tu enfoque actual, qué te mantiene emocionado en estos días. Bueno, Lennon, primero que nada, gracias a ti por el espacio y por la valoración, la invitación que me hiciste a partir de lo que estoy haciendo con mi equipo en los visuales y en Protect Venezuela. Pues José Miguel Echenique es un arquitecto, emprendedor, venezolano, artista visual, enfocado en el modelado 3D y todo el tema de la realidad virtual. Y pues ya hace unos 12 años más o menos llevo caminando, ¿no? En este mundo, en este mundo virtual de lo que es el manejo de las tecnologías 3D, todo el tema ya ahorita en vanguardia ya adhiriéndose al tema de la realidad aumentada, las realidades mixtas, todo el tema de la inteligencia artificial en generativa, todo el tema del metaverso, ¿no? La web 3.0, que eso ahorita es lo que inmediatamente viene, ¿no? Para saber comunicar arquitectura, comercializar, incluso antes de venirme, yo trabajaba en el sector movilitario en Venezuela, llevando proyectos en Margarita, llevando proyectos en Estado Falcón, en muchas partes de Venezuela. Y era, por lo general, proyectos comerciales, centros comerciales y proyectos inmobiliarios, ¿no? Desarrollos de alto espacio en Margarita. Entonces, esa conversación con el cliente, como explicarle una idea, mira, ¿por qué funciona así? ¿Por qué el beneficio se pone así? ¿Por qué estos acabados? Todo el tema, ¿no? Y todo el tema comercial de la gestión inmobiliaria. Me trajo acá todo ese bagaje que tuve, y dije, tengo que explotarlo de alguna manera, y dije, hay que comenzar a dar la importancia como uno comercializa un proyecto, Lennon, porque no es un proyecto, es el hogar de alguien, ¿sabes? Es el lugar de alguien, ¿no? Sea para un inversionista, sea para la abuelita, sea para ti, sea para tu hermana, es un patrimonio, es un patrimonio, que si es espacial, sí, pero es donde tú vas a vivir, es donde el inversionista va a invertir, va a tener sus dividendos, va a tener su utilidad, y cuando llegamos aquí, cuando llego acá, difícil, difícil romper con el paradigma de un constructor tradicional. Naturalmente, el inversionista, digamos, dueño de estos proyectos, son personas probablemente ya mayores, que están mucho más establecidos, digamos, de los 50 años para arriba, que no necesariamente están tan conectados con la parte tecnológica, pero tampoco necesariamente con la parte creativa y de ese feeling que le trae el diseñador, que trae el arquitecto, que al final es lo que traduce la visión que pueda tener ese inversionista en el proyecto final de cara al público, ¿no? Correcto, correcto, sí. Hay que buscar una manera más emocionante, sobre todo cuando tú vas a comunicar arquitectura, vas a comunicar un desarrollo inmobiliario, yo siempre le doy la importancia a cualquiera, sea vivienda de interés social, hasta el estrato o el target más alto, tiene la misma importancia porque es vivienda a la final, ¿no? Que uno tenga unos equipamientos y unos servicios y una tecnología desde el punto de vista constructivo diferente ya es otra cosa, pero la humanización del proyecto, la comunicación del proyecto debe ser importante para todos, para todos los segmentos, ¿no? Y esa es un poco la premisa que nosotros tenemos en los visuales, que sea cualquier proyecto se debe vender con calidad, con calidad, sea interés social, sea subsidiado, sea para un inversionista, sea estrato 7, que es lo más alto acá en Bogotá, por ejemplo. Esa es la idea, llevar valor al usuario desde que entra o desde que ve una imagen del proyecto, porque tú no le estás vendiendo como tal el diseño. Sí, el diseño, sí, el diseño desde el punto de vista estético es importante, gusta, porque es un tema de gusto, pero más allá baja el lugar, tú vendes ese estilo de vida. Claro. Sí, tú vendes ese, tengo el colegio cerca, tengo el hospital cerca, tengo la universidad cerca, tengo un centro comercial cerca, tengo una farmacia abajo. Los intangibles, ¿no? De los proyectos que van más allá del edificio como tal. El edificio de la forma, desde el punto de vista formado, ¿no? Es eso, es traspasar y es saber comunicarlo en una estrategia de marketing. O sea, saber dar identidad a un proyecto, darle el carácter que dibuja el proyecto como tal, desde la forma, desde el nicho donde se va a vender o se va a comercializar y enfocarlo por allí y darle ese valor al usuario o el inversionista que puede estar acá o puede estar en otra parte del mundo, ya con las nuevas tecnologías, se puede vender un edificio sin que lo visiten, ¿sabes? Sin un apartamento modelo. Y eso también es parte de nuestro core del negocio en los visuales, no generar un apartamento modelo, primero por el tema sostenible, que no tiene ningún sentido construir un apartamento modelo o un modelo para luego tumbarla. No tiene ningún sentido, ni razón. Eso ya es un tema totalmente arcaico y obsoleto, incluso inconsciente, ¿no? Pero ya teniendo toda esta tecnología en la virtual, donde tú puedes tener un tour virtual en tiempo real y darle la sensación y darle toda la experiencia visual al usuario, incluso en la vista que él quiere. Porque, por ejemplo, nosotros en los visuales, tú vienes, ves un tour de nosotros, el cliente te pide, quiero ver el apartamento del piso 10, ¿va a tener la vista real del piso 10? Algo que no logra un apartamento modelo, ¿no? No lo logra un apartamento modelo, pero aún sí es una experiencia visual inmersiva, ¿no? Incluso en el transcurso de esa experiencia hay otras estimulaciones auditivas, visuales, de colores, que eso le ayuda a leer más fácil el apartamento o lo que quiere al cliente. Lo lanza directo a la decisión, prácticamente, porque es una experiencia intuitiva, ¿vale, no? Sí. Prácticamente es lo que existe, ¿no? Es lo que existe y lo que va a existir en algún momento y es real la sensación, ¿no? ¿Para dónde vamos? En el corto plazo me refiero yo de aquí a unos 10 años, porque cuando hablamos de esta experiencia inmersiva, bueno, sin duda alguna que la parte de la industria de real estate y bienes raíces en general ha sido una de las que un poquito más atrás se ubica en lo que es el adoptar nuevas tecnologías y tal, es un poquito más difícil, quizás por la misma razón el tipo de inversionista, el tipo de, el perfil, digamos, de la persona que está involucrada en este negocio. No es tanto el inversionista, Lennon, el inversionista seguía por lo que planta el mercado y por lo que planta el constructor, ¿no? Sí, o el constructor me refiero más. Como plantea el panorama, el constructor es el que el inversionista seguía para poder invertir en esos nuevos proyectos, ¿no? Ahora, lo que te iba a decir, hace, no sé, yo empecé cuando llegué acá a Miami, bueno, después de unos años, hace como ya puede ser ocho años, más o menos, yo empecé más o menos en la industria como realtor y no sé qué, y ya estaba la tecnología, no me acuerdo el nombre de la compañía, pero que te hacía un tour, esto era en la computadora, no con ningún tipo de dispositivo, sino el tour virtual y toda la cosa, era chévere, obviamente, innovador en el momento y todo, pero no necesariamente te brindaba algo más allá de, mira, estoy viendo un tour en una computadora, o sea, tenías todavía esa sensación. Hoy en día asumo que ha avanzado notablemente con todos los otros dispositivos y nuevas tecnologías, pero ¿hacia dónde vamos en el corto plazo? Mejor dicho, ¿cómo ves tú la capacidad tecnológica que tenemos hoy en día para afectar el marketing y la presentación de estos proyectos? Mira, Lennon, esa transformación digital yo creo que comenzó hace rato, ¿no? La actualización de los procesos comenzó hace rato desde la cámara digital, ¿sabes? Donde un coda se quedó, porque sí, se puso poético todo el alma de la fotografía, del revelado de la foto, el arte de hacer fotografía, el arte de hacer fotografía no se quita porque tú tengas un medio de cómo hacerlo, o sea, una cámara fotográfica o digital o una cámara a rollo, ¿no? Ha de velado y desapareció por eso. Pasó con Nokia también, temas de digitalización, temas de experiencias de usuario, de innovar en experiencias de usuario, de lo que le ofreces al usuario. Y pasó una pandemia, pasó una pandemia que acelera la transformación digital cinco años. Totalmente. Fácil, fácil, fácil la aceleró. Obviamente a todos los modelos de negocio de base tecnológica, sobre todo plataformas digitales, los aceleró y los hizo crecer de una manera impresionante. Nosotros estamos hablando por Zoom, pero había gente que no usaba Zoom en su momento. Hace tres años. Total, por necesidad tocó y la gente empezó a adoptar esta... Sí, exacto. Entonces eso un poco va a pasar con todo el tema del metaverso y la inteligencia artificial. Ese fenómeno, claro, de otra óptica, ¿no? Pero va a pasar y ya está pasando con el metaverso, con los mundos virtuales que se están generando, con todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Mira, mejor ejemplo, no puede estar que el chat GPT está en una plataforma que logró un millón de usuarios en cinco días, algo que Twitter, algo que Facebook, algo que WhatsApp no logró jamás. Increíble, sí. Una cosa súper rápida. Entonces, viendo el poder de eso, eso ya se está aplicando en muchas industrias. En la construcción, en el e-learning, en la regla aumentada para educar el manejo de maquinaria en obra, con escenarios reales, totalmente reales. Entonces, todo eso pasa, todas esas tecnologías que parten del prop-tech. Y que uno se ponga acéptico, ¿sabes? Es como medio rebelde, ¿no? Es una postura medio rebelde no adaptarse, porque sin duda es inevitable, es inevitable. Yo soy, yo soy en ese, yo personalmente, en ese punto medio entre la tecnología y la humanización, yo siempre trato de bailar, ¿no? Sí, mantener un balance y... Y como si, porque todas las plataformas tecnológicas son buenas para el fin que se crearon, son buenas. La solución que crearon es extraordinaria, pero si no tenemos control nosotros, se nos puede ir. Nos podemos descarilar, ¿no? Y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y el ejercicio mental que podamos tener como seres humanos, ¿no? Que no nos volvamos dependientes de eso, sino que sea algo usado para potenciar, para eficientizar un proceso, ¿no? Y por eso yo ahorita, como te comenté anteriormente, estoy incursionando en todo el tema de la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura, ¿no? Para optimizar procesos de diseño, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso? Un ejemplo práctico, como te dijo tu profesor, ¿cómo se llama? La persona de a pie que no tiene conocimiento de empezar, donde sea que esté. Supongo, supongo, supongo. Yo tengo una casita, una casita, cuatro paredes, cuatro ventanitas, te hechito los aguas, súper, súper doméstica, ¿no? La que siempre vemos. Yo tengo un algoritmo que se está entrenando por inteligencia artificial y le doy ciertos parámetros para que él vaya aprendiendo. Y en ese ejercicio, yo arquitecto con un diseño preconcebido, ya formalmente, estéticamente, con estilo, todo el tema de sistema estructural, disposición. Yo le doy esa información a la inteligencia artificial. Y en menos de unos segundos él me levanta el modelo 3D, por ejemplo. ¿No? Ok. Con toda esa información a estos parámetros que yo le doy, sea verbalmente, o sea, textualmente. Mira, aquí tengo una casa con un techo, dos aguas, cuatro paredes, cuatro ventanas, una puerta. Y yo automáticamente le doy su información al algoritmo de inteligencia artificial y le automáticamente hipoteja todos los datos que tiene, ya sea de la web, sea de la nube, o sea de lo que tú le has enseñado, el te levanta la casa. O sea, incluso cuando ya tenga un entrenamiento más avanzado, el te puede decir que la casa está mal construida, o el te puede decir, mira, la disposición, el emplazamiento del edificio, el punto de vista climático no va, tienes que rotarlo un poco para que sea más eficiente. La ventilación cruzada, qué comportamiento tiene la estructura, incluso desde el punto de vista sismo resistente, una cantidad de cosas, ¿sabes? Que se pueden... Es impresionante, impresionante la proyección y la cobertura que puede tener eso, si lo sabes usar para optimizar procesos, incluso, incluso no sé si has escuchado de la metodología BIM. No, no tengo ni idea. Sí, del BIM Information Model, todo el tema de cuando tú levantas un proyecto, el proyecto es una base de datos, es prácticamente una base de datos, y tú en obra replicas esa base de datos ya en obra con la construcción, pero las dos cosas, la maqueta virtual y la obra van paulatino. Incluso cuando hay un problema en obra, por sensorización o por vuelos en dron, que ya tienen lectura de fotometría en tiempo real, ellos dicen, te mandan la información si está pasando algo raro en la obra o no. Si hay un inconveniente o si hubo un accidente, incluso manejar el frente de obra, todo eso se va al BIM. Que es donde tú haces suficiente desde el punto de vista de procesos y de gestión, una construcción, un proyecto, que no todos los proyectos ahorita lo usan, porque necesitas un staff de personas especializadas para eso, que sepan del tema. Y eso también entra en problemática allí pleno, porque no hay talento, la tecnología está, la tecnología está. Justamente te iba a preguntar, bueno obviamente hablando del caso Latinoamérica, el recurso humano pensado con la tecnología, cuáles son los challenges, los desafíos que ves, específicamente pues tú estás en Colombia, pero eres fundador de PropTech Venezuela y asumo, ahorita me contarás un poquito sobre eso, pero asumo que tienes proyectos y cositas andando en Venezuela. ¿Qué desafíos ves con el tema recurso humano para poder aplicar toda esta tecnología en los proyectos? Claro, bueno Venezuela en su caso extraordinario, porque es un caso particular, no se parece a ninguno en América, ¿no? Yo creo que si en Latinoamérica está restrasado en 10 años en aplicación de tecnología a la propiedad y a la construcción, Venezuela está a unos 15 o unos 20 más o menos. Fácil, incluso allá la gente no sabe qué es PropTech, de qué se habla eso, ¿no? Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Qué tiene eso? No lo sabe. Y eso es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo con PropTech Venezuela, más encomunando obviamente colaboradores. Pero aprovecha y dinos, aprovecha y dinos cómo se come eso. ¿Cómo se come? Bueno, el PropTech es prácticamente la tecnología aplicada a la propiedad, ¿no? Entonces, este tema de todas las tecnologías que se han venido desarrollando desde el punto de vista digital, desde hace unos años, el PropTech, si bien era una tendencia en 2014, 2013, comenzó en Francia, en Londres, más en un tema, en un toque de feria, de feria inmobiliaria, de que los consumidores iban a mostrar los proyectos, ¿no? Pero después agarro como otro enfoque, cogió como otro enfoque, vino a Nueva York, se creó todo el tema del meeting, meeting New York, que también es algo más grande, con una escala más grande, ahí se hacen ruedas de inversión, hacen pitch day, una cantidad de cosas para mostrar todo lo que está pasando en el sector y llega a venir, llega a la región, llega a Latinoamérica. E incluso ahí donde entra mi relación con, en parte, con Andrés Leal, porque nosotros vivimos como los de la iniciativa con Alexis Beck, un profesor excelente francés, que también estaba como incursionando en el tema de las tecnologías, y nos sentamos los tres, mirábamos, vamos a armar esta idea, esta iniciativa, no sé, hay que hacer algo, hay que crear ecosistema, y bueno, nació la idea de Colombia Profe. Por cierto, saludos a Andrés Leal, si estás escuchando, hermano, un abrazo, y hace, ¿qué? Hace como tres semanas estuvo acá en el podcast por segunda vez, pueden ir a escuchar su episodio cuando quieran, Andrés Leal, habla, él incursiona también sobre el tema de lo que es PropTech, y hablamos un poquito de esto que estamos hablando acá, desde otro ángulo, pero, pero, sí, PropTech al final. Entonces, bueno, PropTech Venezuela, entonces, empiezan a ser de... Exactamente, a partir de esa, de esa gana, de esa gana, ¿no?, de ver que si la gente tenía receptividad, ¿qué es eso?, la gente preguntaba, ¿pero qué tiene eso?, yo soy constructor, yo soy estudiante, yo soy inversionista, yo soy promotor, soy gestor inmobiliario, todos entramos ahí, todos somos articuladores, estamos en una época, Lenon, que todas las profesiones, todas las disciplinas son transversales. Total. Ya no hay una acá, una allá, no, allá todas somos transversales y toda una depende de la otra, la eficiencia, ¿no?, cada uno tiene sus objetivos específicos, pero todas dependemos de la otra, y en temas de construcción, creo que debemos tener responsabilidad, mucha responsabilidad, porque prácticamente la industria que tiene el 40% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. No, total. El tema del desarrollo de edificios, la construcción, hace poco vi un video del Forum Económico Mundial, hicieron una proyección de cuántos edificios necesitábamos en los próximos 10 años, Lenon, y prácticamente son 13.000 edificios por la densificación. O sea, vamos a crecer 2 billones, vamos a crecer 2 billones, vamos a crecer 2 billones de personas. Entonces, eso es, eso, cada uno de lo que hacemos debemos tomarlo, debemos tratarlo con responsabilidad, con compromiso, buscar la solución para algo, para, así sea, para algo pequeño. Claro. Que no hay, la tecnología está, el contenido está, los asesores, los mentores, hay mucha gente hablando de eso, con mucho conocimiento. Y el reclutamiento es igual, el arquitecto, el ingeniero, sí, no hay un analista de datos en una construcción, en una obra, en un proyecto de arquitectura, no hay un analista de datos. ¿Qué, qué dato me está dando el proyecto? ¿Cómo es más eficiente? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy gastando plata? ¿Estoy malgastando plata? ¿Estoy malgastando recursos? ¿Estoy generando residuos? Lo que iba a preguntar justamente, porque creo que eso todo conlleva a un tema que los números, pues, se disparan, porque no puede decir, no puede hacer el proceso más eficiente, porque no tiene el recurso humano correcto, que puede parecer contradictorio a veces. Mira, yo, bueno, asumo cualquier constructor en Venezuela o en cualquier país como Venezuela, no necesariamente solamente allá. Buscando, como llaman aquí, cutting corners, como reducir gastos por aquí, hacer la vueltica por allá, tú sabes, que al final estamos hablando de eso, de una vivienda, que tú, como dices tú, un tema de responsabilidad y que al final de seguridad también, ¿no? Por no, por creer que te estás ahorrando un dinero en contratación, aunque sea muy difícil, en contratar a un equipo especializado, al final ni te estás ahorrando plata ni lo estás haciendo bien, generalmente hablando. Exactamente, por ningún lado. O sea, tú crees que en términos de tiempo, obviamente estás rindiendo, que estás rindiendo el recurso que es plata, ¿no? Te estás rindiendo en el tiempo, a largo plazo, no. Total. Porque vas a tener prejuicios, tanto en la vivienda, como en el usuario, como en el habitante. Un ejemplo, mejor no puede ser el terremoto de Turquía. Te iba a preguntar justamente porque vi en, bueno, no sé, es que tú sabes cómo está en Instagram. Hace 15 minutos antes de entrar aquí en la conversación, me metí en Instagram, me salió un video literal. Un carajo, un arquitecto, no sé de dónde, hablando justamente que el problema, que las muertes vinieron por un problema estructural y no por un problema natural. Es decir, el terremoto ocurrió, pero las muertes suceden por un tema, un problema con los edificios y no tenían los soportes. Bueno, todo un tema, ya un tema legal, etc. Pero viene al caso, ¿no? Como que... Sí, claro. Tiene al caso, y preciso, todo el tema del manejo de la tecnología y la propuesta que tienen los constructores y los desarrolladores para asumir un proyecto. ¿Y qué pasó en Turquía? Que las normas de sismoresistencia no estaban actualizadas, se construían los edificios, lo más rápido que puse, con concreto pobre, incluso, incluso, impresionante. Impresionante, impresionante la cantidad de edificios que se cayeron. Increíble. Una cosa increíble. Claro, el sismo fue muy superficial, fue apenas 17 kilómetros, esto también pudo afectar de profundidad y eso obviamente mueve, mueve la corteza. Pero impresionante el volumen y la manera en cómo se deslocaron los edificios, cómo se... Eso le dicen efecto panqueca. Ya, sí, 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 sí. Como bandejita. No, eso es una enseñanza. Uno le dice desastre natural, ¿no? Eso es un fenómeno natural que está en la Tierra hace millones de años. Nosotros tenemos que adaptarnos, no él, a nosotros. Bueno, claro. Y nosotros tenemos que tener, para eso tenemos la inteligencia y la conciencia para poder prepararnos y adaptarnos a cómo se mueve el planeta Tierra, ¿no? Todo el tema del cambio climático, muchas cosas. Por eso te digo que la construcción es muy importante, tanto desde el punto de vista social, de ingreso per cápita, de producto interno bruto y del punto de vista sostenible. Somos el 30% de la huella de carbono en el planeta. Madre mía. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso estas soluciones digitales son tan importantes. Hay que escogerlas en serio, hay que quererlas, hay que verle la parte positiva. Mucha gente le pone la satanicia y le pone el lado negativo que va a quedar mucha gente sin trabajo. Sí va a quedar gente sin trabajo. Inevitablemente va a quedar... Inevitablemente. Todo se va a automatizar. Todo. Todo va para allá. Todo va para la automatización. Entonces, yo le digo, por ejemplo, yo me siento con mi abogada de la empresa y yo le digo, tienes que ponerte las pilas. O sea, tienes que inundarte de estas tecnologías porque ya existen unos contratos inteligentes. Entonces, un smart contract que no necesitas un abogado, ya nada es sujetivo a un smart contract. Ya lo que se leyó en el contrato inteligente es eso. No hay vacío legal, no hay nada subjetivo, no hay nada de interpretación. Y ahí entra un abogado a analizar eso. Pero ya lo está haciendo una máquina. Lo está haciendo una inteligencia artificial. Y tomar en cuenta eso, sí. Y si no vas a adoptar las tecnologías, pues, te debes apartar un poco porque no las vas a adoptar. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que siempre que hablamos de este tema, yo creo que es un tema de humildad. Tienes que tener la humildad suficiente para entender que, o sea, va a pasar y las nuevas tecnologías van a existir porque hay gente innovando y la misma tecnología ahora aprendiendo de sí misma. O sea, la avena está fuera de, entre comillas, fuera de control, para bien o para mal. Para bien o para mal. Yo soy de los que piensan que es más para bien que para mal porque, bueno, porque tomo la decisión de verlo así porque, pues, la alternativa no me atrae mucho. Y creo que es un tema de, bueno, tener la humildad suficiente y saber que, bueno, si va a pasar, de qué manera me adapto, de qué manera me educo. Y creo que plataformas como PropTech Venezuela y como esta, como todas las plataformas que existen hoy en día, nos dan la oportunidad de ir entendiendo nuevas tecnologías, nuevas avenidas para hacer lo que ya yo hacía, pero de una forma distinta. O sea, cómo le traigo yo valor a lo que ya hacía, pero ya de una manera quizás más creativa, que esta máquina no lo pueda hacer por ahora. Y así vamos, ¿no? Porque la vida, la vida no necesariamente es justa, bro, ¿me entiendes? Y si te tocó que, mira, tu trabajo se fue porque ya la máquina lo hace. No sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Qué hacemos? Y eso es lo emocionante. A mí me parece emocionante porque obliga a la gente a sacarla del confort, ¿no? De su zona de común. Y eso me parece extraordinario porque les activa la creatividad, ¿no? Tal vez algunos para mal, pero por muchos para bien. Claro. Estamos más buenos que malos, ¿no? Y me parece súper emocionante. Y lo que tú dices de todo el tema de las plataformas y los ecosistemas. Tú tienes un ecosistema con Seabla Real Estate. Eso es un ecosistema. PropTech Venezuela es un ecosistema. Todos los propietarios de Latinoamérica son ecosistemas. Y que me parece bonito de eso, la colaboración. El tema colaborativo. Porque fíjate que ahorita ya no aparecen empresas, corporaciones. Ya el emprendedor ve, tiene un equipo compacto y hace una solución que es global. Que ya por su esencia y por el valor y la propuesta de valor que tiene es global. Entonces, funciona como satélite todas esas startups que salen, todas esas empresas de arranque que salen. Y todos nos apoyamos, o sea, yo tengo aliados, o sea, si tú no puedes hacer esto, yo te ayudo aquí, hacemos esto. Triangulamos trabajo, ayudamos producción, sacamos trabajo adelante. Ese es el trabajo, ¿no? Esa es la colaboración. Total. Y ser colaborativos. Y en eso entra mucho el tema de los ecosistemas que están dentro del medio. Educar, educar y llevar ese conocimiento a los estudiantes, que son la semilla prácticamente. Son como el combustible. El combustible de esto para que pueda seguir. Porque si uno se lo puede transmitir y traspasar a los gremios, a las instituciones, al corporativo, a los inversionistas. Obviamente ellos con su banca los extienden, pero una persona ahorita, un estudiante, por ejemplo, leen a un arquitecto, no sabe qué es de la virtual, ¿no? Y es donde tenemos que comenzar a reenfocar cómo es el pensum, cómo es el programa académico, qué metemos en el programa académico, cómo innovamos el programa académico. Y desde abajo también, ¿no? Porque de verdad que, bueno, a estas alturas pensar que un niño... Porque tú me dices, bueno, un señor de 50 años, 60 o 70, que no lo sepa, es más entendible, pero un chamo de 20 años, 19 años, que no lo sepa, te dice... Bueno, depende obviamente, hay países más avanzados que otros, pero por ejemplo, el caso nuestro, Venezuela, poño, una persona que no lo sepa, te dice mucho de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años. Es decir, desde el primer grado, desde el kinder, todo el pensum, el currículum, lo que se estudió, lo que no se estudió, lo que debió haber sido, que no fue, y hoy genera este tipo de problemas y desafíos, ¿no? Una brecha bastante grande. Una brecha increíble, sí, increíblemente grande, pero creo que... Creo que la brecha puede ser muy grande, pero la tecnología que existe hoy en día permite recortarla más fácil que hace mucho tiempo atrás. Yo soy optimista, sin duda alguna. Bueno, todos somos... Ya para ir cerrando, hermano, ¿hay algún proyecto, bien sea que estés trabajando en él ahorita, o que hayas trabajado recientemente, que te pareció uno de tus proyectos quizás favoritos o más emocionantes? Pues, mira, te pongo el ejemplo. Con Nos, tuvimos un cliente en Medellín. Ok. Que si bien el modelo de negocio de nosotros es... Es toda la cadena de valor de ciclo inmobiliario, ¿no? Todo el ciclo inmobiliario completo, desde la identidad de la marca hasta la venta. O sea, si el cliente quiere que lo ayudemos en la gestión inmobiliaria o en la venta, en el cierre, lo ayudamos. Nosotros abarcamos todo ese ciclo inmobiliario pasando por la estrategia de marketing, la estrategia de comunicación. Primero la experiencia visiblemente, que es la que genera el contenido de valor, y luego la estrategia. Y en eso, obviamente, todo el tema del growth marketing, ¿no? Todo el tema de análisis de datos, de prospectar leads, de tener leads calificados, de hacer un filtro, un embudo eficiente, inteligente, no de gastarse, y saber abordar al usuario desde la parte sensible, ¿no? No solamente en la parte de venderle. Mira, venderle la parte como si fuese una chupeta. No, no es una chupeta. Es el hogar de esa persona. Véndeselo como tal, ¿no? Véndele el lugar. Véndele su oasis como tal. O sea, muéstrale la importancia por qué él debe comprar ahí, por qué él se puede sentir identificado allí. Y uno fue en Medellín, un edificio de duplex que le desarrollamos el tour virtual. Y se lograron leads fuera del país. Interesante. En México, y uno apareció, apareció uno en Perú, y apareció otro, no me acuerdo el país ahorita. Creo que fue del otro lado del charco del continente. Pero, pero te dice que sí, que sí funciona el ejercicio, ¿no? De poder vender, si es un apartamento modelo, poder vender 300% digital un proyecto, siempre agranda valor, siempre genera contenido de calidad. Pero yo digo, la tecnología está, como ya te lo dije anteriormente, la tecnología está. Lo que hace diferente ahorita un modelo de negocio, la propuesta valora es la experiencia de usuario. ¿Cómo generan ustedes? Ustedes están, cobran, digamos, al constructor, ¿no? Vamos a suponer un constructor, quiero hacer este proyecto, un edificio de 20 unidades, residencial, tal, ok. Vamos a suponer en Colombia, en Medellín, por poner el caso. Entonces, ¿ustedes trabajan con un fee específico o tienen algún tipo de comisión sobre la venta del proyecto o algo de eso? No se involucran en esa parte. Pues sí, eso va mucho a categorización del cliente, por eso te lo planteo. Como sea el perfil del cliente, nosotros nos adosamos a las necesidades de ellos, los escuchamos, necesito que me vendan, bueno, vas a necesitar más recursos, tienes estas herramientas, tienes estas soluciones, te acompañamos, somos tu aliado digital hasta el final. Y pues sí, en la negociación aparece la participación por comisión, bienvenida sea. Y si no, ayudamos igualmente a llevar toda su campaña, su contenido al público objetivo, ¿no? Eso es un poco, y desde el punto de vista de desarrollo y producción, obviamente, uno maneja su fee o su precio como tal que pondere cada trabajo en el ciclo o en el workflow que tengamos, ¿no? Ya, interesante, interesante. Bueno, brother, nada, estamos ya a corto de tiempo, ha sido un placer, me parece fascinante lo que estás haciendo y más sobre todo la manera que lo comunicas, creo que se nota la pasión que tienes por lo que haces y creo que eso es fundamental en cualquier industria que estemos, o sea, es admirable, de verdad. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntale al público aquí, ¿dónde te consiguen? Si quieren hablar contigo, saber de Novos Visuales y de PropTech Venezuela. No, pues yo estoy por Instagram, me siguen por las redes, va ahí José Chenique, estoy por Instagram, por Twitter, el mismo usuario, y por OnLiving, que también se maneja mucha información de interés, y tengo mucha recepción por ahí, con gusto hablar, conversar, crear otro mundo sostenible, lo que sea. Buenísimo. Y pues eso, mi mensaje es eso, bueno, es sensibilidad, colaborar, creer en las nuevas tecnologías, creer en la parte positiva, siempre todo algo trae algo no tan bueno, pero tenemos la suficiente conciencia e inteligencia para superarlo y solucionarlo de la mejor manera, y si somos más, bueno, brutal. Mientras más, sí, mientras más mejor, 100%. Bueno, miren, ahí lo tienen, José Miguel Echenique, gracias hermano, y si consiguieron un poquito de valor en esta entrevista, que ya saben lo que tienen que hacer, envíensela a ese primo que necesita escuchar esto, o alguien que necesita escuchar esto, especialmente a los jóvenes, si tienen sus chamos, sus hijos, que, por favor, ayúdenlos, bríndenle este contenido, que creo que les va a ir ayudando a todas las nuevas generaciones que vienen, y, como siempre, patrocinados y apoyados por Better Investor Club, que es nuestro club online de educación para inversionistas en real estate acá en Estados Unidos, y también, bueno, por ahí acceso a oportunidades de inversión en multifamilies, apartamentos acá en Estados Unidos, en Texas, Florida, Georgia, tenemos con nuestra compañía madre, así que, si están interesados, es gratis, no tienen que hacer mucho, sino llenar un formulario allí, para unirse, betterinvestorclub.com, y, pues, nada, gracias nuevamente, José, y nos vemos en el próximo. Saludos, un abrazo.